Bien dicen que los clásicos siempre serán los clásicos, y justo ahí es donde deberíamos regresar para poder aprender cómo se hacen las cosas. Justo esto se cumple cuando nos sentamos a jugar Doom 64, un verdadero clásico publicado en 1997 para la Nintendo 64 y que tuvo un relanzamiento en 2020 para consolas de actual generación. Esta nueva adaptación de Doom 64 nos ofrece la oportunidad de regresar a una de las mejores versiones de Doom en consola, pero con la ventaja de poder jugar a 60 cuadros y con controles actuales. Esta es sin duda una oportunidad de oro para los que en su momento disfrutamos o sufrimos de este estupendo juego, o bien para los que apenas quieren sentarse a conocerlo. Vale recalcar que gráficamente es un juego de hace más de 20 años, por lo que debes entender que en este apartado nada es sorprendente. En cuanto a su jugabilidad, también hay que remotomar mucho de lo que hoy en día es obsoleto. Aún así, no es difícil adaptarnos a su arcaico control. Un juego altamente recomendable, sobre todo para los verdaderos amantes de Doom. No importa si apenas comenzaste con Doom 2016 o Doom Eternal, regresar a Doom 64 es una misión obligada para reconocer la importancia de esta gran saga de videojuegos.